Ubicar menos 14 décimos en la recta. Como está con negativo, se ubica de 0 para este lado. Si fuera positivo, estaría para el otro. Ahora, como abajo dice 10, tenemos que partir estos intervalos en 10 partes iguales. Primero, acá. ¿Cuántos cortes tengo que hacer? A la cantidad de partes que necesito, le resto 1. Como necesito 10, le retas 1 y queda 9. Entonces, 9 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá hay 10 partes iguales. Ahora acá también, 9 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 10 también. Y como arriba dice 14, vamos a contar 14 siempre desde el 0. Desde acá. Hasta acá ya habían 10. 10 partes. 10, 11, 12, 13, 14. Aquí está. Menos 14 décimos.